¡Suscríbete al canal! No, me la entregas para hoy a la salida ¡Más tarde! La mis pasa, me castigó por pedir un sacapunta Y a mí, me castigó porque no su... ¡Cállate! Es que la maestra es mi... Pasa ¡Niños! ¡Hablen en mi clase! ¡Niños! ¡Guarden silencio! No quiero ni un... ¡No hay ruido en este salón! No, cállate que la maestra nos va a regañar y va a hacer tu culpa si nos ponen mal Mucho más tarde Otra vez me mandaron recado de que platicas en clases Es que le caigo muy bien a mis compañeros y pues no lo puedo evitar ¡Cállate! Es que yo le tomé un vídeo a Anita A ver... ¿Está imitando a su miss? Deberíamos de subirlo... A ver... ¿Qué eres? Mucho más tarde que antes y en serio ya no se puede hacer más tarde ¡A que no me da as! ¡Ana! ¿Por qué le pegaste a tu compañero en la cara? ¿Qué me estás contando? Ana no me pegó Ni siquiera me dolió ¡Cállate! Por lo visto tú no entiendes Pero mí... Estás castigada A la salida me vas a hacer una plana que diga Debo pegarle a mis compañeros ¿Me escuchaste? Sí Quiero esta plana bien hecha ¡Me oíste! Al parecer tienen una compañerita que le encanta hacerse la tosa Te voy a sacar la... ¡A! Seis horas y media después ¿Qué es? Ya acabé A ver ¿Qué es esto? No me gusta Hiciste una letra horrible No se le entiende nada La vas a volver a hacer Pero esta vez la haces con lápiz Porque si te equivocas así puedes borrar y hacerla correctamente Pero mí... Pero nada ¡Repite la plana! Seis horas después Mís yo también me puedo ir No Pero tengo mucha hambre No me interesa que tengáis hambre Por favor déjate hinchármela Pendeja de mí Veinte minutos después Mís Hola soy Germán y te puesto una camisa Mís ya acabé Te mojas ¿Y ahora por qué estás llorando? Porque tengo mucha hambre Y usted dice que mi letra es bonita Pero yo la he dicho horrible Sí pues eso debiste pensar antes de estarte burlando de los demás ¿Te puede? Buenas tardes maestra Soy la maestra Así que usted es familiar de esta niña tan inquieta y tan incontrolable ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo Anita? Nada Puede llevársela Pero Anita ¿Me vas a traer la plana? Cienso veintitrés millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y nueve A parte de la tarea y de estudiar para el examen Tienes que hacer tu castigo en casa Tú puedes nena Recoge tus cosas Antes de empezar quiero contarles un chico Había una vez Veinte minutos después Mamá ya ni en nuestra época eran tan severos Ven nomás Bueno La maestra me dijo que el castigo fue porque Anita está presentando problemas de bullying mi hijita ¡Suscríbete al canal!